¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos aquí en la Expo Agrícola Jalisco. Ahora tenemos aquí, tengo a mi izquierda a Miguel Amézquita, de Fomento Agropecuario de Zapotlán el Grande. Miguel, qué gustazo que hiciste un pedacito de tu tiempo, porque andas de aquí para allá y de allá para acá. Claro, sí, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Es hacer tantito tiempo para todo, ¿no? Todo se puede. Muchísimas gracias, Miguel. Oye, pues definitivamente estamos en una expo, que hasta en el nombre viene la parte agrícola, que es su vocación. ¿Qué rol juega el municipio en esta expo? Ok, mira, somos parte o bueno, apoyamos en lo que es la logística para la realización de la expo agrícola. Como municipio, pues de repente sí nos pide el apoyo, lo que es DIMA, para poder organizar algunos servicios, limpieza de recinto, seguridad. ¿El recinto lo administra el municipio? El recinto lo administra el comité de feria. Ah, perdón. ¿Pero es parte del municipio? Es parte. Ok. Entonces, y apoyamos en eso, ¿no? Como departamento también apoyamos con la organización. De repente en reuniones nos invitan, nos damos rondines y pues apoyamos, ¿no? En lo que es la parte de la logística, ya que la mayor parte la realiza lo que es DIMA, la asociación. Ahora, pues definitivamente ha habido una evolución muy grande, digo, está considerado el clúster, el clúster del sur de Jalisco como grandes contribuidores al PIB, la región como tal, porque hay que tener presente que Jalisco está considerado como el gigante agroalimentario. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué áreas son las que trabaja de lleno tu jefatura? Ok, mira, nosotros estamos en el área agrícola, en lo pecuario, algo forestal y en lo acuícola, ¿va? Nos metemos también un poco con medio ambiente para apoyar a la dirección de medio ambiente, que es la directora Isis Santana, pero ahí trabajamos en conjunto también, ya que nosotros como departamento de desarrollo agropecuario somos encargados de la brigada contra incendios. Están relajados, me imagino. Este, para comentarte, el año pasado solamente combatieron siete incendios que hubo, grandes, en el municipio. Estuvo padre, no hubo tantos. Este año llevaban una semana y ya llevaban catorce. Eso, ¿a qué contribuyas? O sea, ¿son accidentales, hay demasiado calor o sin querer, queriendo, son intencionales? Son intencionales la mayoría, porque de repente ellos me hablan y me dicen, oye, estamos apagando y allá abajo andan prendiendo, andan prendiendo, ¿no? Pero, pues, ahora sí que la chamba es, si mil veces prenden, mil veces se apagan, ¿no? De repente sí pedimos apoyo a seguridad pública, pues, para controlarlo. Pero en otras ocasiones, este, no es que sean intencionales, sino que hacen quemas controladas y se les pasa. Se les pasa la luz. Pero, ¿están prohibidas las quemas? Sí, pero no, dicen, nomás las hacen. Entonces, pues, tenemos que entrar a combatir, ¿no? Y por lo general, este, me hablan, vamos a un incendio a Otequizayán. Llegan allá y me hablan, me dicen, ¿sabes qué? No, es queman controlada. Ok, está bien. Ay, ¿tienen gente? No, pues, que nomás anda un señor y un niño. No, pues, quédense y apóyenlos. Porque si les decimos, no, no, tienen que hacer eso, los apagamos, lo van a volver a prender. Entonces, apóyenlos, ¿no? Para evitar que se pase, hagan, este, brechas, corta fuego y todo eso. Entonces, es algo pesado, es muy pesado para ellos. La verdad, es una actividad muy arriesgada. Es combatir contra el fuego. Y son incendios que, que dices, híjole, ya párenle, ¿no? Este, a veces les digo, ya denos tantita tregua. Déjenos que descansen los brigadistas. Porque, por ejemplo, ayer fueron a apagar uno, andaba Protección Civil del municipio de Zapo, de aquí, y otras dos brigadas más. Y terminaron a las once, once y media de la noche. Y terminaron, o sea, pero terminaron, apagaron el fuego. Apagaron, y hoy a las ocho de la mañana fueron a dar otra supervisión de la brigada del municipio para ver, salud, para ver, o para asegurarse que todo haya quedado bien apagado, ¿no? No vuelvo a aprender, porque tantito y recito, salud, prende. Entonces, esa es una parte también a la que dedicamos. De repente también nos ponemos a los programas de reforestación. Conseguimos árboles y todo. Pero también, pues, apoyar a algunos productores, ¿no? Hacer la gestión de recursos, elaborar los expedientes para bajar recursos por parte del gobierno del estado o de la federal. Acaba de cerrar unos programas muy buenos para sementales. Pero también manejamos otros programas, ¿no? Por ejemplo, traemos en conjunto con una fundación que se llama Fundación Jalisco. Esa fundación se hace la gestión con ellos y ellos consiguen paquetes agrícolas. Son paquetes agrícolas, forestales, ambientales y tecnológicos, ¿no? A bajo precio. De hecho, en el stand ahí los tenemos los paquetes. ¿En qué consisten esos paquetes? Por ejemplo, el ambiental que corresponde que es un tinaco, una base, el baño, el calentador de los tubos y la bomba, ¿no? Esos salen en 8,690. ¿Con qué fines son esos? Esos fines es para apoyar a la economía de la ciudadanía, ¿no? O sea, se consiguen esos apoyos o esos financiamientos por parte de la Fundación Jalisco a bajo costo. Hacemos nosotros la gestión y ellos nos dicen, va, órale, ahí está. Pero, ¿quién es el beneficiario de eso? El público en general. Quien quiera. ¿Ves? Este paquete va enfocado para todas las familias que quieran participar. O sea, digamos que vas a las casas y les instalas eso. No, ellos, bueno, si a alguien le interesa, va a la oficina, hace su registro, nomás se necesita el comprobante de domicilio, hace el registro, cuando se les entrega el dinero, los 8,650 ya trae el subsidio. Ah, ya. Y ya va directamente. Ah, es dinero. Es dinero, ahí. Lo, lo, es como un subsidio, pero pagos bajos, pues. Ya se lo pagan a la Fundación y ya se les da el paquete. Ah, y se les da el paquete que consiste en el TINACO, en todo eso. En sí, nosotros somos nomás gestores. Buscamos, andamos, ahora sí que tocando puertas para buscar cuáles son los mejores beneficios para poder ayudar a la gente, ¿no? Y como ese tipo de apoyos, pues traemos a otros más. Este, vamos a comenzar a implementar, a dar cursos de capacitación de forma gratuita para todos, ¿no? Vamos a comenzar con el programa de, o el curso de capacitación de un goceta. Para que aprendan a producir el hongo seta, puedan consumir. Ah, cultivos de traspate o azoteas verdes. También vamos a comenzar con todos esos. Entonces, son varios. ¿Hidroponía? Hidroponía. ¿Vale? Entonces, en el estándar, ahí en el de Estándar de Cerro de Agropecuario, pues tenemos, pues, este, nuestra membrana con peces, cerditos, gallinas, borregos. Y lo que queremos es promover que se produzcan ese tipo de cosas, pero en pocos espacios, para crear el autoconsumo y que crean sus propios alimentos de forma más saludable, si es posible, de forma orgánica y, pues, evitar problemas, ¿no? En el sector agrícola hay una, hay una, hay una, un, ¿cómo se llama?, todos los productores deben de tener, por regulación, ¿sí? Tanto la nacional, nosotros estamos muy focalizados al sector agroalimentario en general, agrícola, pecuario, acuícola, laboratorios, este, innovación constantemente, ¿sí? Y parte de la regulación es de que, es de que tú, si eres dueño de una huerta, por ejemplo, debes de tener baños y debes de tener forma de lavarte las manos. Y necesitas un, el equivalente a un tinaco, un lavabo, que te puedas lavar las manos para poder, este, entrar en un modelo de certificación. Si no lo tienes, no puedes incursionar en un modelo. ¿Qué apoyos tienen ustedes directamente al sector agrícola? Mira, por ejemplo, nosotros hacemos la gestión o les ayudamos a realizar la gestión, llenar formatos y todo, para bajar recursos de parte del gobierno del estado. El gobierno del estado tiene los varios programas, por ejemplo, tiene programas para la certificación, tiene programas para cerros perimetrales, para baños, para comederos. Entonces, nosotros como ayuntamiento... A través de la SADER, ¿vale? A través de la SADER. Como ayuntamiento, les ayudamos a llenar los formatos, conformamos el expediente y a ellos el productor lleva su expediente. Este año, la ventanilla fue en Gómez Farías. Así es. Se lleva el expediente directamente a Gómez y ya se hace el cambio. ¿Va? Y nosotros les ayudamos a lo que es la gestión. De repente, existen muy pocos personas que meten el apoyo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben llenar el expediente, no saben la solicitud o no saben conformar un expediente. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? En cuanto al gobierno del estado, la SADER nos manda reglas de operación, nosotros empezamos a hacer propaganda, publicidad con todos los productores. Que existen los programas, que si tienen alguna duda se acercan con nosotros, se acercan con nosotros, les decimos que se necesita. Les evitamos que lean todas las reglas de operación y todo eso. La Biblia. Exacto. Entonces, ya nomás nos decimos, ah, necesitas esto, 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 esto. El monto de apoyo es de tanto, te van a dar tanto. Y llenamos la solicitud, firma, le sacamos una copia y ve a entregarla. Esa es la función que hacemos nosotros. Hacemos apoyarlos para que ellos logren acceder a los programas y se les facilita. Entonces, desde siempre hemos apoyado con esas acciones para fortalecer, pues, la producción agrícola o pecuaria del municipio, ¿no? También, por ejemplo, ahorita con los apicultores nos apoyamos, por ejemplo, la Feria de Jalicencia de la Miel. Ah, ok. Se apoya a la organización de eso. Aquí tienen una agrupación de... Sí, está la Asociación Apícola de Sepotrales Grande. Entonces, también se les apoya a los apicultores con programas. Queremos iniciar un programa de consume miel pura, protección a las abejas y todo eso. Porque, pues, ahorita por la utilización de, este, grande o gran utilización de insecticidas, las abejas se van, ¿no? Se mueren. Se mueren. Entonces, también tenemos estos programas, ¿no? Pero la mayoría son gestiones, ya como departamento, pues, no tenemos un recurso para decir, ah, vamos a ver este programa. No, 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 pero vamos y gestionamos, es parte de la actividad, ¿no? Estar gestionando, estar tocando en las fundaciones para que nos apoyen, ¿no? De repente, así, por ejemplo, en los cursos que damos gratuitos, pues, a la fundación, ahí, apóyanos con semillas, apóyanos con fertilizantes. Ah, no, sí, claro, y nos apoyan y así damos el curso de forma gratuita para que se beneficie la ciudad a la misma. Pues tu área, me imagino que ha de estar bastante activa porque estás en una zona altamente productiva. Bastante, bastante. Sí. De hecho está que para nosotros conseguir la reservación en el hotel fue muy complicado. Basta. Este, utilizamos una vía alterna porque si no, no hubiéramos podido estar aquí, pero eso lo que nos dice a nosotros es de que ha tenido tanto éxito este, la Expo Agrícola Jalisco, es que también está contribuyendo al desarrollo del turismo y del crecimiento municipal. Sí, la verdad, este tipo de eventos es una derrama económica muy importante para el municipio, ¿no? Como tú lo comentabas, no hay hoteles de necesidad ahorita para hospedarse, este, viene mucha gente de fuera, se conoce el municipio, se da a conocer el municipio, de hecho, por parte de la Jefatura de Turismo, hace recorridos de atritos en el municipio para darlo a conocer. Entonces, sí, estos tipos de eventos fortalecen bastante al desarrollo económico de nuestro municipio, ¿no? Porque lo estamos dando a conocer. Todo éxito comercial, pues también conlleva desafíos municipales. Así es. Uno de los grandes desafíos municipales es algo que, pues lo hemos venido viendo. Estamos hablando de dos cosas. Uno, deforestación. Y otro, incendios. Bastante. Me imagino que te conlleva a ti una responsabilidad muy importante en el sentido de por qué se le está cambiando la vocación al suelo. Que si era, por ejemplo, forestal, ahora se está haciendo agrícola. Bueno, en ese aspecto sí hay algunos problemas, tanto, pero fíjate, ya ahorita, con el apoyo de los productores, ya se está evitando un poco más eso, ¿no? O sea, ya no hay tanta reforestación. O sea, ya sí necesitan los permisos de uso de cambio de suelo. De los incendios, sí, las actuaciones son provocadas, la mayoría. Pero, pues, bueno, es parte de, ¿no? O sea, tenemos que combatirlos. Y nosotros, por ejemplo, ya se están creando los programas de reforestación, donde ya los productores cada día están participando más, ¿no? Dicen, ok, nos metemos a participar en los programas de reforestación, donde ponemos cercos vivos, amortiguar la huella de cabrón que están haciendo, ¿no? También, este, medio ambiente, la Dirección de Medio Ambiente está trabajando muy fuerte en lo que son, este, corredores biológicos. Así es, corredores. Donde ya están participando varios productores, donde ya están las zonas marcadas para hacer los corredores biológicos. ¿Con qué fines? Con el fin es cuidar el medio ambiente, la flora, la fauna, tener mayor amortización en lo que se ha ocasionado. Y también nos va a ayudar con la retención de agua. Se están haciendo trabajos de, se llaman como represas cárcavas, que lo que nos va a ayudar a esa cárcava es retener la mayor cantidad de sólidos. Es, retener agua y que esa agua sirva para bajar los mantos acuestados. Y que llegue la mayor cantidad de sólidos a la laguna. Y eso también es la función del corredor biológico. ¿Sólidos a la laguna? Sólidos, a tierras. No, no, sí, a tierra, pero se supone que la laguna debe tener agua, ¿no? Sí, pero evitar, bueno, hemos tenido problemas con inundaciones. Sí, y bastante lamentables. Entonces, si llega bastante agua, es cuando se desborda, digamos. Exacto, entonces lo que estamos tratando con esto es que no llegue tanta agua y tanta cantidad de tierra. ¿Ok? Entonces, todas las arenas, los lodos, todo queda en esa cárcava y retiene agua también, que esos lodos también van a ayudar como filtro y van a filtrar el agua para lo que es el llenado de los mantos acuestados. Es el lodo que quedaría arriba, pregunto, ¿es benéfico? Sí. Para. Sí, porque todo lo que se está inversionando de las partes altas es el suelo. Es el que tiene mayor cantidad de microorganismos. Que sirve como fertilizante. ¿Y pero qué le hacen a ese lodo? Ese se retrae porque se tiene que estar limpiando y se utiliza para mejorar otros tipos de suelos en parcelas. Ah, ok, ahora sí, y agarran eso y lo mandan a las zonas como abono, digamos. Exacto, algo así. Sí, porque hay una situación que supongo que es un desafío importante para el área que tú manejas, que es la parte de biodiversidad. Exacto. O sea, va directamente a la, bueno, o una relación compartida entre tu departamento y la parte ecológica. Exacto. Sí. Exacto. De hecho, los dos departamentos trabajamos en conjunto en esas áreas, ¿no? En medio ambiente. ¿Cómo, cómo han, cómo has llevado a cabo o cómo manejas toda la relación, o sea, hace, creo que el año pasado, no hace mucho, pues hubo un problema lamentable de una inundación fuerte que le llegó directamente a las zonas urbanas? Mira, este, como, lo que hemos estado haciendo es trabajar en las zonas altas de la cuanca, ¿no? En lo que es la, lo que son las cárcavas. Entonces, con esto vamos a evitar que llegue la cuanca. Exacto. O sea, vamos a prevenir que llegue la gran cantidad de agua y se vuelva a desbordar. Fue hace dos años cuando llovió bastante, que fue lo que ocasionó eso. Pero también tuvo llegar todo el material de tierra que llega a la laguna, ¿qué hace? Todo se acumula y la agua la avienta por los lados, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso para evitar que vuelva a pasar. Ok. O sea, digamos que ahorita podemos decir que está controlado. Podemos decir, estamos, está trabajando en lo que es, este, la limpieza de los arroyos para evitar que también se desborden y causen inundaciones. O sea, estamos trabajando para prevenir inundaciones. ¿Tú llevas también a cabo o te compete en tu área la parte del buen uso y manejo de los agroquímicos o la recolección de envases vacíos de agroquímicos? Tenemos el programa Campo Limpio. Así es. ¿Sale? Estamos trabajando con el programa Campo Limpio. Y, este, hacemos promoción del programa en las localidades. Vamos, recolectamos el envase vacío, limpio. O sea, para eso, pues, se le capacita y le dirá al productor y dice, mira, tienes que hacer el triple lavado. Haces el triple lavado, perfora los envases, separas las tapas, van de un lado. El envase vacío en otro, las ánforas de otro lado, las bolsas de otro lado. Vamos, recolectamos y vamos y entregamos a un centro de acopio que está aquí en Guzmán. ¿Pero ustedes ponen esa infraestructura o cómo colaboran ustedes? Ya hay un centro de acopio. Ah, ¿quién hizo centro de acopio? ¿El municipio? No, es un particular. Ah, un particular. Es un particular que él tiene con todo, tiene todos los permisos que exigen las autoridades. Y él está, bueno, él está autorizado para recibir esos envases vacíos de acroquímicos. Ok. Entonces, nosotros como municipio, trabajamos junto con él, recolectamos los envases, vamos y se los dejamos en bolsas. Hacemos equipo. Hacemos equipo. De hecho, tengo bolsas en la oficina para que el que guste ir ahí a la oficina, con mucho gusto, le damos las bolsas. Cuando las llenen, que nos salven, vamos, lo recolectamos y vamos y dejamos la bolsa llena al centro de acopio. O sea, también ustedes facilitan esa movilidad, digamos, porque al final de cuentas la logística genera un costo importante. Sí, aquí, y también lo que queremos es evitar que esos botes terminen soltando la laguna, terminen los arroyos, terminen contaminando las tierras. Entonces, sí estamos trabajando en el programa Campo Limpio. De hecho, con ese programa fue con el que iniciamos la administración en el 21. ¿Ustedes aplauden a aquellas personas que están abonando al proyecto Campo Limpio o jalan orejas? No, aplaudimos a las personas que estén abonando al proyecto Campo Limpio. ¿Y los que no lo hacen? Es invitarlos, los visitamos o los invitamos para que estén participando en el programa. Pero la mayoría no está participando. Porque a ellos, a los que nos entregan los envases, se les va a dar un manifiesto. ¿Se les va a dar o se les da? Se les da, se les da un manifiesto donde dice que el plástico termina en un lugar adecuado. Y ese documento les sirve para su certificación. Así es. Entonces, tienen que hacerlo. Señores, aquí está el municipio de Zapotlán el Grande, que es un principal facilitador para que usted cumpla sus objetivos y ayude a los productores o usted productor a alcanzar más fácil la certificación o mantenerla. Seguimos pendientes para la siguiente entrevista.